buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy te voy a enseñar cómo hacer florecer tus coronas de cristo para la floración vamos a aplicar un abono casero especialmente para que las plantitas den flores si tú tienes estas plantas y no te quieren dar flor aquí vas a aprender conmigo cómo hacerlas florecer miren aquí les muestro esta qué hermoso color es de semilla se ve una semillita y sus flores como salieron qué hermoso color es como un verde limón aquí tenemos otro color más hermosísimo y no puedes apreciar que es un color rosita esto te voy a mostrar otros colores más y cómo lograr estos colores pues sembrando las semillas cuidando nuestras flores polinizando las o si miras que llega una abeja una vispita y separan las flores dejarlas ahí para que polinizen tu flor pero si no llegan los insectos polinizadores a tu planta o a tu flor polinizan las manualmente aquí tenemos otros colores más miren son plantas chiquitas y con sus flores son colores hermosísimos por eso quiero compartirlos para que te alegres mirando de los colores de las flores otro color más miren qué blanco un blanco como blanco color cremita algo así hay unos blancos muy blancos blancos puros y otros que tienen el color así como cremita miren aquí tengo el ingrediente secreto que vamos a usar para hacer que las plantas den flor vamos a usar lo que es la mitad de esta parte de papaya vamos a usar lo que es aquí la mitad para alimentar dos plantas solo la mitad esto es de una papaya chiquita cortamos lo que es la mitad usamos solo un pedacito el otro lo vamos a dejar aquí esto lo vamos a desbaratar en agua lo hacemos pedacitos miren así echamos un poco de agua para revolverle así lo vamos a revolver muy bien para sacar el nutriente es muy fácil preparar los abonos para tus plantas te los recomiendo los abonos caseros son buenísimos para que tus plantas te regalen flor miren aquí está saliendo el nutriente apretamos otro poquito para sacar bien todo miren así muy fácil un poquito más vamos a echar más agua vamos a llenar la jarra esto mide como un vaso ahorita te voy a mostrar que agarra lo de un vaso lo voy a echar aquí en un vaso para que precies que agarra lo de un vaso aquí tenemos un vaso miren miren es un vaso grande ahorita lo vamos a medir con un vaso chiquito para aplicarle a nuestra planta lo vamos a pasar por la coladera o colador así para que no pase un pedacito ahora vamos a pasar por el sedazo nuestra agua para que no pase ningún pedacito miren oh ya se me cayó así con cuidado lo pasamos listo ahora lo vamos a medir con este vasito vamos a ponerle lo que es un vasito lo medimos solo un vasito esto nos alcanza para dos o tres plantas este vasito está más grande que otro con el que he aplicado como vieron me sobró la mitad de la parte del papayo un pedacito que habíamos sacado le echamos un poquito de agua a nuestra planta y en seguida aplicamos el abono vamos a alimentar otra planta más miren medimos otro vasito son los vasitos donde viene el jabón líquido esto es lo que usamos como medidor en el jabón aquí tenemos la otra planta también le damos riego siempre hay que quitar las hojas secas si hay hojas secas de la araña cualquier insecto se lo quitamos echamos agua y aplicamos el abono orgánico casero miren así de fácil y pronto nuestras plantas nos van a regalar sus hermosas flores pues si te gustó la enseñanza dale dedito arriba like comparte con quien guste mis videos gracias a todas las personitas que están presentes aquí en mi canal dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto 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 y hasta pronto